Música Oye dice así Torzolteroski Por si te gustoski Tu estas solteroski? Por pagala rentoski Que relajandoski Clase de merengue Arriba, firme Agarra como si tuvieras un fusil en las manos Ahora sin soltar el fusil Como si te picara el culo Empieza a sacarte el culo Sin soltar el fusil Vale, ahí Llego a un lugar y la hago así a todo el mundo Pam, 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 pam Que es la que hay Dame un break Estoy flaquito No puedo coger ningún tipo de virus Música 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 ¿A dónde pinga vas a llevarle esto? Como pinga Oye, yo lo que se es medirle a tu culo Y tu mierda como tu caga Caga con tremendos mojones Sin gas Tú eres peor que un estrón Dile dónde ¿Quién es? El corona ¿Qué tú quieres? Infectarte y hacerte daño Ya yo volví con mi ex Ay, cúlzame, cúlzame No sabía de verdad Bye Dios mío, que lo siga No, no sigo desde el domingo Quiero singar Ven a mi casa, ven, coño Para matarte a Sarroza, el diablo No es por nada Pero yo estoy bueno, loco El diablo Yo me veo Y yo me gusto Hace falta comida Que hay tremenda hambre Te lo estoy diciendo pa' fricúa Comida Si esta mañana es uno picadillo soja Mira esto Tremendo descaro por los viejos Anoche estaba jalando merco ¡Wow! Hablamos el martes Cuando yo llego Tienen que hacer la fila La burra, la vaca, la puerque, la chiva ¿Para qué tú me estás llamando? Tú no estabas hablando Y ahora estás mamando Y aquí estoy arrebatado Oye amor ¿Eh? Anoche estabas hablando dormido ¿Qué decía? Que ya te tengo hasta la madre Que soy muy celosa y tóxica Que ya no me aguantas Que ya quieres que se acabe la pinche cuarentena Ah, no No estaba dormido Ven, dale Por eso es que llamo a los tigres No, 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 no ¿Qué pasó? Dame la vaina bien, loco Está bien No di que No Como que está estreñido, loco Está bien Dame la vaina bien Está bien Está bien Ok, jefe Y ya está bien De chau ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Póngase serio, siervo Póngase serio, siervo Póngase serio, póngase serio Póngase serio, póngase serio Póngase serio Póngase serio Yo vine embarcado, guaya Me trajo este que es un antisocial Mientes, rata inmunda Tú fuiste el de la idea de destrozar el cuento Amor, recuerda que lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Amor, pero se nos olvidó mi mamá Se queda en Las Vegas, dije ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? Yo solo quiero tener these ¡Suscríbete al canal!